Oh, que crack Joder, pareces uso Ojo, uno abajo Vale, hay gente en el puente Pues tenemos uno debajo también Mierda Joder, me quito 16 ahí al chopper Se tormenta Ay, que hay uno aquí A tu puta casa Yo ya le quite bastante Mierda, que me Atrasque con tu construcción Perdón Por detrás Ay Ay ¿Tenemos uno entre nosotros o lo mataste? No, no, está uno entre nosotros Que no lo conseguí Lo reventé, pero no lo conseguí matar Seguimos volando Vale, uno tumbado Tenemos uno aquí Muerto Joder Construye 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 Ay, hombre Uff Yo te dejé cerradísimo, eh Como no te has matado al tío Vale, vale No, no, lo mató en la tormenta Ah, vale, vale Es que mira todo, quise por detrás de vosotros Yo lo reventé a escopetazos Y antes de que le diera la última escopeta Se lo meto al doctor Ay, ay Ay Ay, ni avert